Buenas noches, el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta Noticias desde Europa, cápsulas de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente. La reforma laboral de Emmanuel Macron y su declive político El presidente Emmanuel Macron presentó su reforma laboral que busca flexibilizar el mercado y que causó la molestia de miles de trabajadores que salieron a la calle a manifestarse la semana pasada. Alrededor de 3.000 trabajadores paralizaron París y otras ciudades para manifestar su rechazo a esta reforma. Se esperan otras marchas y huelgas el 21 de septiembre y el 5 de octubre. Sobre este tema, el comentario del coordinador del Centro de Estudios Europeos, Damason Morales Ramírez. Emmanuel Macron presentó su propuesta de reforma para flexibilizar el mercado laboral, lo que ha levantado serias críticas de los sindicatos. Los trabajadores califican a esta como un golpe al Estado social francés, así como a los derechos históricos laborales. Esta reforma permitiría la contratación y despido de los trabajadores sin mayor trámite, así como el debilitamiento de las negociaciones colectivas. Los sindicatos tendrían prioridad en temas como el salario mínimo, la seguridad laboral, pero en el resto de los temas las empresas tomarían las decisiones, como los despidos, menores montos de indemnización, disminución de los derechos laborales y sociales. Es decir, de facto, se entrega mayor poder al gremio patronal. Debe subrayarse que esta reforma no siguió el proceso parlamentario para su discusión y aprobación en la Asamblea Nacional. En su lugar, es una reforma por decreto de aplicación inmediata y cuya aprobación posterior en la Asamblea se toma como un mero trámite. Se espera que este 22 de septiembre se presente al Consejo de Ministros, es decir, a la cartera de los secretarios de Estado de Macron, para que ésta sea aprobada. De acuerdo a algunos analistas, el bono político de Macron ha ido disminuyendo con rapidez y se acusa a esta reforma de seguir el modelo escandinavo, donde funciona muy bien por las tradiciones de cooperación entre las empresas y los sindicatos. El problema sería caer en un modelo del mercado laboral liberalizado como opera en el Reino Unido, donde se presentan altas tasas de desempleo y escasa inserción laboral. Esperemos que en Francia se logre un buen resultado. De otro modo, se puede esperar crecientes conflictos sociales y políticos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.